Vamos a revisar lo que pasó ayer en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Les adelantaba ayer que en principio la Comisión de Fiscalización al interior del INE había ordenado y propuesto, mejor dicho, propuesto la suspensión de las candidaturas varias, sobre todo de candidatos de Morena a distintos puestos de elección popular. Llamaba la atención el caso de Félix Salgado Macedonio, pues no fue el único. Ayer, por mayoría de seis votos contra cinco, el Consejo General del INE aprobó la cancelación de la candidatura de Raúl Morón como candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán por haber cometido irregularidades y haber omitido los informes de gastos de campaña. En la sesión de ayer, el Consejo General también determinó sanciones por tres millones de pesos, tres millones novecientos mil pesos a partidos distintos por irregularidades, omisiones e informes de gastos de precampaña. El 78% de este monto de tres millones novecientos mil pesos corresponde a sanciones impuestas al partido Morena. Fue una larga, larga sesión la de ayer en el Consejo General del INE y ya por la noche el Consejo General aprobó también retirar el registro como candidato a la gubernatura de Guerrero a el morenista Félix Salgado Macedonio. También por la misma razón la Comisión de Fiscalización encontró que no se entregaron correcta y oportunamente los gastos de precampaña como lo indica la ley. Según el Instituto Nacional Electoral, pues se considera que todos los precandidatos en los estados tienen que dar vista, es decir, tienen que informar a los organismos públicos locales electorales, los OPLES o los organismos electorales locales correspondientes y a la Secretaría Ejecutiva del INE para que se hagan los registros correspondientes como indica la ley. Sin embargo, pues esto dicen no sucedió y por esa razón, como indica la ley, dicen los consejeros, eso fue lo que se discutió, es correspondiente retirarles la candidatura o el registro como candidatos. Además de Salgado Macedonio, es importante decir que no van a proceder, según el Instituto Nacional Electoral, otros casi 30, casi 40 otros candidatos de Morena, allá en Guerrero, a varias presidencias municipales y diputaciones locales. La misma razón, ya le digo, pues la no presentación de los informes financieros de gastos de precampaña correspondientes. Bueno, por supuesto, hay reacciones, ha habido distintas reacciones. Ya este día, el aspirante de Morena y el PT a la gubernatura de Michoacán, Raúl Morón, dijo que por supuesto va a impugnar la decisión del INE por haber invalidado su candidatura. Dijo que él entregó los reportes de campaña cuando le fueron requeridos por el partido, a pesar de que no hubo precampaña al interior de Morena. El Instituto Nacional Electoral, dijo Morón, se equivocó al, y se sobrepasó, dice, en sus atribuciones legales al suspender su candidatura. Dice Raúl Morón que va a ir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a solicitar que se revise la decisión del Consejo General del INE y en todo caso, pues buscar que desde ahí, desde el tribunal, se le restituya su candidatura. En el mismo sentido, Félix Salgado Macedonio también reaccionó. Dijo que el fallo del INE estará peleado, va a estar impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Salgado Macedonio criticó la decisión del INE, dijo que el INE es árbitro y no jugador y que no le compete al INE decidir lo que solamente al pueblo le corresponde. Este viernes, Salgado Macedonio estuvo en Tecpan de Galeana y desde ahí hizo una convocatoria a sus seguidores para que realicen movilizaciones pacíficas en las casetas de peaje del estado de Guerrero. Durante su visita a Tecpan de Galeana en la Costa Grande, Salgado Macedonio convocó a sus seguidores a realizar protestas con pancartas y lonas sin hacer mucho gasto, sin bloquear las carreteras, sin generar problemas, pero sí a manifestarse por lo que calificó la arbitraria decisión del INE y dijo que los manifestantes tendrán que sortear sus propios gastos para que él no pueda o no sea nuevamente sancionado en el caso de que el Tribunal Electoral lo pudiera encontrar responsable más adelante por llamar a esta movilización. De esta manera, el argumento de los candidatos de Morena y del propio partido es que no pudo haber pre-campaña o no hubo pre-campaña y por tanto no están obligados a presentar sus informes. Lo que ayer se discutió de una manera general fue una discusión muy amplia, se los comento en resumen. Lo que los consejeros, algunos porque otros votaron en contra, consideraron es que lo que hizo Morena fue utilizar un recoveco de la ley para evitar supuestamente las pre-campañas, hacer el método de selección a través de encuestas y nombrar a sus candidatos electos, nombrar los coordinadores de defensa de la 4T en lugar de darles la categoría de pre-candidatos y con eso trataron de ocultar sus actividades proselitistas de pre-campaña porque las campañas todavía no arrancaban. Eso fue lo que sancionó el Instituto. Lo que encontró el Instituto es que varios de ellos pues realizaron actos de campaña, realizaron recorridos, realizaron pintas en bardas, ya sabe, entregaron productos, pagaron publicidad en las redes sociales, todo eso se los cuantificaron y dijeron bueno, usted puede decir que no, pero aquí está la prueba de que sí y por tanto la ley dice que usted violó la ley. Básicamente ese es el argumento. Y por supuesto que esto tiene que ir porque lo permite, lo contempla la ley, esto tiene que ir al Tribunal Electoral para que este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que es la máxima instancia electoral en este país conozca del caso, conozca la resolución del INE, conozca los argumentos de los candidatos afectados y tomen una determinación. Esto pues espera que sea a la brevedad porque pues ya están las campañas, en Guerrero ya empezó, en Michoacán ya empezó y por lo pronto ahorita los candidatos tienen que detener sus actividades por la decisión del INE. Salgado Macedonio, por ejemplo, dijo en Guerrero que él no va a suspender sus actividades, que las va a continuar. Entonces, pues ahí está viva la polémica. El presidente López Obrador le entra también al tema esta mañana desde Palacio Nacional, habla sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral y ya de plano el presidente dice pues es el poder supremo de los conservadores, el INE. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador. Ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así. A lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican. Bueno, pues en eso va el tema de las candidaturas y ya veremos en qué termina, qué resolución toma el Tribunal Electoral y si las candidaturas finalmente siguen o sencillamente los partidos políticos tendrán que tomar cartas en el asunto y pues nombrar nuevos candidatos. Ya se verá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!